Muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda sesión de curso de formación nombrada Guerra Justa, a nombre de la Pastoral UCED y el Instituto de Éticas Aplicadas le damos la cordial bienvenida a esta segunda sesión y procedemos a presentar a Fernando Arancilla, quien nos acompaña hoy en la exposición de esta sesión. Fernando es doctor en filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile es licenciado en filosofía y en educación y también es profesor de filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso ha desarrollado mucha investigación, ahí estoy averiguando un poco, mucha investigación en ética y también en metaética que por lo que investigué es el origen y significado de los conceptos éticos. Adelante, adelante. Sobre también este tema, ha publicado el libro Religión en el Espacio Público tiene alta investigación, así que los invito a primero poder escucharlo y después también preparar preguntas que puedan tener, comentarios y que se pueda generar el diálogo como les mencioné la semana pasada, la primera parte de exposición la grabamos y luego cortamos la grabación para que el diálogo sea también más libre y no hayan problemas de interés en el lado del espíritu. Muchas gracias Fernando por estar acá, te agradecemos a nombre de la pantalla de usted y el Instituto de Ética Aplicar y esperamos aprender mucho de esta sesión. Perfecto, bueno, muchas gracias por la respuesta. Lo que vamos a ver ahora es una pincelada de lo que es la teoría y la guerra justa y lo que es la ética de la guerra, ¿ya? Vamos a ver cuáles son los principios más generales que se utilizan a la hora de evaluar una situación bélica como un justo o un justo, ¿ya? Y vamos a comenzar también con una pregunta de reflexión que nos va a permitir ver también cuál es la alternativa a la guerra justa, ¿ya? Porque la guerra es, o sea, la guerra es una realidad, ¿ya? Pero hay maneras de aproximarse éticamente a evaluar esa realidad, ¿ya? Entonces me gustaría que pudiéramos comenzar con un breve diálogo acerca de si ustedes piensan que existen guerras justas o no, ¿ya? Ahora, vamos a partir de la premisa de que la guerra siempre es un mal, de que siempre, o sea, alguien podría pensar de que la guerra podría ser algo bueno, cuyo caso, si alguien lo piensa, podríamos discutirlo. Pero, en principio, vamos a comenzar con la premisa de que la guerra siempre es un mal. La pregunta, entonces, considerando esto, ¿existen, sin embargo, guerras que pueden teóricamente justificar? ¿Qué piensan? ¿Se les ocurre una guerra que podríamos decir que esté justificada? ¿O una parte de quien es libre en la guerra que esté justificada? Mientras tanto, mientras pienso, voy a sacar una pregunta. Sí, adelante. Si alguien en el Zoom desea participar, también, aquí hay el teléfono. O todas las guerras son, en cierto modo, injustificadas. No hay ninguna guerra que haya sido justificada de liberar. Porque habrían algunos principios, por ejemplo, que más o menos te llevan en el mar de la guerra justa. Por ejemplo, la defensa propia. La defensa de tu familia. La defensa de cuando te van a robar. No sé. Y después habrá algunas situaciones en las cuales no dicen que... No entiendo por qué resulta algo que tú tienes que defender. No algo que tú tienes que abusar en ese... Como... Por decirlo así, utilizar la fuerza para la fuerza. Correcto. O sea, de hecho, el razonamiento va por ahí. En analogía con lo que uno podría decir, la defensa propia de, por ejemplo, alguien que me quiere atacar para matarme. O alguien que me quiere asaltar. En fin. Uno pensaría que está éticamente justificado en aplicar una respuesta que sea relativamente revolucional a la hora de defenderse. Entonces, en ese sentido, uno podría decir, ya, yo ejercí una violencia, pero evoqué un mal en la otra persona, pero ese mal, en cierto modo, estaba justificado porque la otra parte me agredió. Entonces, en ese sentido, uno podría pensar que en la guerra también pasa lo mismo. Uno, en principio, tendría a pensar, sin considerar esta analogía con lo que es la vida cotidiana, que la guerra siempre es un mal y, por lo tanto, al ser siempre un mal, está injustificada. Sin embargo, como vamos a ver, siempre hay una parte que está librando una guerra injusta. Por algo existe una guerra, porque hay una agresión. Pero la parte que no ha sido agredida, ¿tendrá o tendrá derecho a defenderse? Uno podría preguntar, y aquí aparecen estos principios, los principios que vamos a ver ahora. Ahora bien, para mantenernos en el tema, en esta pregunta, y después pasar al tema de los principios, que van a definir cuándo hipotéticamente estarían justificadas estas guerras, ¿se les ocurre alguna guerra que uno diga, sí, efectivamente, esta guerra parece estar justificada porque, no sé, la agresión o el mal que implicaba una cierta fuerza bélica que se aplicó en tal contexto era injustificada y, por lo tanto, esto meritaba una respuesta defensiva? ¿Se les ocurre algún ejemplo? Uno podría pensar. Parece que esta guerra, sí, digamos, estaría justificada. ¿Qué pasa, mi hijo? Perdón, no escuché. ¿Me escuchamos? No, no escuché, escuché un... Ucrania, Ucrania. Perfecto, ahí tenemos un buen ejemplo contemporáneo de lo que podría ser, y de hecho, la última actividad de la presentación tiene por objeto ver de qué manera los principios que vamos a estudiar se pueden aplicar o no se pueden aplicar a la guerra de Rusia con Ucrania. ¿En qué sentido, quién habló, Pilar? ¿En qué sentido crees tú que estaría justificada? Después vamos a ver los principios que eventualmente podrías justificar. Ya, pero desde lo que tú piensas, ¿cuál sería la razón por la cual estaría justificado Ucrania Libre en la guerra? Lo que dijeron otros antes, el tema de la defensa. Si viene alguien a matar a tus conciudadanos, si tú eres autoridad, obviamente que tienes que defenderlo. Perfecto. Y defenderlo implica enfrentarse, y enfrentarse implica guerra. Correcto, correcto. Ahí vamos a ver que lo que vamos a ver más adelante, es que el hecho de suprir una agresión, que por supuesto después también hay que evaluar, esa agresión, porque puede ser eventualmente, quien elimina una guerra puede decir, mira, estoy haciendo una intervención humanitaria, que fue precisamente una de las razones que dio Putin cuando invadió la parte del Donbass, la oprimiento que uno tiene que ver es si hay una causa justa. Pero no es lo único. Lo que tenemos que ver también es si hay otros criterios que junto a la justa causa se plantean como sus condiciones necesarias para poder justificar una guerra. Vamos entonces, no sé si alguien tiene algo más que mencionar o que agregar. Sí, yo una pregunta. Bárbara primero. Adelante, Bárbara, por favor. Bárbara también. Ok. Sí, la pregunta es lo que se considera justo en el sentido de que para un lado, para un grupo de personas, puede parecer injusto agredir, por ejemplo, si entienden que les pertenece, no sé. Y para otro lado, lo justo es defender. Entonces, el criterio para poder decir esto es válido o no es válido es relativo en cierto sentido. O sea, sí, es relativo respecto de la valoración que uno puede hacer de ciertos hechos, pero recordemos también que esa valoración que uno hace de ciertos hechos tiene que sumarse también a otro tipo de valoraciones respecto de otros principios que nosotros vamos a ver en un ratito más. Y todos ellos en conjunto lo que hacen es justificar. Es decir, no basta simplemente tener una justa causa y evaluar la causa propia como justa, sino que tiene que haber otros principios que ya vamos a ver. Y en conjunto esos principios pueden dar una justificación. Ahora bien, lo importante es tener presente de que cuando veamos estos principios, estos principios hay que interpretarlos de manera bien restrictiva. Es decir, no basta simplemente con considerar digamos de manera bastante libre estandado, sino que lo que importa también es pensar o sea, la argumentación tiene que ser muy fuerte, tiene que haber razones muy de peso para pensar que la guerra está en ese sentido justificada y que se dan los principios, los requisitos para liberar una guerra. No es simplemente valorar la propia causa como justa, sino que tiene que haber una carga argumentativa mucho mayor. Vamos a pasar ahora a la alternativa a lo que es la guerra. La pregunta acerca de la guerra se responde de dos maneras. Y con esto no quiero contraponer a los personajes que me parecen pero no lo quiero contraponer pero podemos ver que respecto de la legitimidad moral de la guerra hay dos perspectivas. La del pacifismo y la de la iras justa. Se considera que en el Evangelio está presente el pacifismo en varias citas del Evangelio pero particularmente hay una que es la que siempre se cita que es la de Mateo 26 en el Evangelio 26 versículo 52 entonces Jesús me dijo a Pedro vuelve a tu espada a su sitio porque todos los que tomen la espada a la espada perecerán. Básicamente el pacifismo plantea que la guerra nunca está justificada. Y en ese sentido uno puede interpretar el pacifismo de una manera como un ideal o como una posición normativa que establezca deberes deberes mínimos. Y en ese sentido uno si uno lo interpreta de la primera manera el pacifismo es compatible con una teoría de la guerra. Es decir el ideal es alcanzar una sociedad o una sociedad digamos internacional en la que la guerra nunca sea una posibilidad. Ahora bien el mundo real no es así. El mundo real supone que hay personas que tienen diversas que tienen mucho poder en algunos casos que tienen diversidad de motivaciones etc. Y por lo tanto se hace necesario un cuerpo deliberativo que en último término nos permita decidir si nuestra acción de defendernos frente a una agresión ilegítima está justificada o no. Y en ese sentido el pacifismo lo podemos entender nuevamente de dos maneras como un ideal o como una o como una y en ese sentido elismo. Persiste como ideal aun cuando haya situaciones en las que tengamos que librar y la guerra justa que es lo que plantea que existen razones que podrían justificar una guerra las razones siempre hay que entender estas razones en un sentido súper restringido es decir las razones que me permiten justificar una guerra siempre van a ser razones muy muy estrictas es decir tienen que darse una serie de condiciones y esas condiciones tienen que interpretarse de una manera tal de que entendamos que la guerra está justificada y que además no es la primera no es lo primero que tendríamos que hacer por ejemplo una agresión ¿ya? entonces mi interpretación del pacifismo del evangelio del pacifismo que plantea Jesucristo del evangelio es una interpretación que es compatible con la teoría y la guerra por sacaso y ahí aparece San Tomás como un representante relevante de la guerra justa y paréntesis la teoría de la guerra justa hay esbozos de ella en Aristóteles también todas las tradiciones religiosas plantean normas respecto de la guerra que era una realidad bastante común en esos tiempos donde se escribieron estos textos sagrados pero se desarrolla de manera muy notable a partir de pensadores medievales de la imperación cristiana San Ambrosio San Agustín y Santo Tomás ellos plantean también lo que son estos principios de la guerra justa los van desarrollando ellos y vamos al núcleo de lo que es la teoría de la guerra justa por supuesto que hay un montón de problemas que surgen a propósito de cada uno de estos temas y después vamos a ver otros problemas adicionales a estos dos cuerpos normativos de principios que son la la manera de poder reflexionar y de liberar en torno a cuánto una guerra está justificada y cuándo va normalmente se distingue entre dos dos maneras de pensar la ética de la guerra o sea en el fondo la justicia de la guerra es decir si la guerra que vamos a liberar es justa o injusta en su conjunto o la justicia o la ética de la guerra durante la guerra lo primero la justicia de la guerra en su conjunto es el yus ad velo y el segundo la justicia en la guerra la ética en la guerra se ha denominado tradicionalmente yus ad velo y esta es una terminología que se mantiene hasta el día de hoy todos los autores ocupan esta terminología cuando ocupan esta cuando piensan en estas cosas entonces para cada uno de estos de estos de estos momentos de la ética de la guerra no vamos a llamar momentos de la ética de la guerra existen ciertos principios que deben ser todos deben darse todos la primera es la justa causa es decir primero para pensar para recién pensar en librar una guerra necesito saber si la causa que yo voy a o sea si tengo una causa que podríamos pensar que justifica el hecho de vivir un año ¿cuáles son estas causas? en primer lugar el hecho de sufrir una agresión entonces uno podría pensar por analogía cuando alguien por ejemplo un mercado ni Dios quiera digamos que le quieren o el celular o el auto lo que sea claro va a haber una agresión que es ilegítima ustedes se podían defender a través de una defensa proporcional la proporcionalidad aparece también en ambos en ambos momentos entonces la justa causa se entiende normalmente como una agresión ilegítima se entiende también como y claro el agredido tiene el derecho de defenderse pero también en aquellos casos en los que el agredido no tiene el derecho de defenderse y hay alguien dispuesto a defenderlo también eso es una justa causa y también se discute el hecho de ahí podemos discutir algunos detalles se discute también si la intervención humanitaria puede hacer también una justa causa para liberar en ese sentido se entiende que si un estado es víctima de una agresión ilegítima por parte de otro naturalmente tiene un derecho a defenderse pero cuando se trata de una intervención en otro país para librar a esas personas de una violación de derechos humanos o matanza o renocida etc ahí se necesita un acuerdo de la comunidad internacional no llegar y meterse al otro país y también se discute el hecho de lo que se llama preemptive war que sería algo así como guerra preventiva pero en inglés se distingue entre preemptive y preventive y la verdad es que yo no reconozco una palabra que sea distinta en español para ambas palabras en inglés pero la diferencia está que la preemptive war tiene que ver con un ataque inminente un ataque inminente que yo por ejemplo estoy en un un país ahí está no sé el Israel palestina entonces uno de los países sabe que va a haber un bombardeo y tiene completa seguridad que eso va a pasar entonces tiene el derecho de poder responder ante esa agresión inminente que es distinto de lo que es la guerra preventiva es decir no hay claridad no hay un ataque inminente sino que eventualmente solamente suposiciones probablemente bien fundadas no solamente suposiciones de algo que no es inminente eso sería el preemptive war y eso normalmente se rechaza se rechaza como justa causa entonces tenemos que normalmente justa causa es agresión ilegítima defender a otro de una agresión ilegítima y preemptive war esa sería la justa causa ¿eso basta para liberar una guerra? no se necesitan los otros criterios recta intención es decir mi intención a la hora de liberar la guerra debe ser precisamente defenderme de una agresión ilegítima defender a mi gente ¿ya? no es aprovechar la oportunidad para por ejemplo el caso de bueno un caso que tradicionalmente la literatura considera que una guerra injusta la guerra de la invasión de Irak por parte del 2003 normalmente se considera que injusto porque bueno no había una no había problema suficiente de que había un arsenal de armas de destrucción pasiva tampoco había un pronunciamiento de la comunidad internacional etc entonces normalmente eso esa guerra se considera como una guerra injusta ¿ya? ahora si la intención de no sé Bush era era asegurar el 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 la provisión de petróleo y no defender a las personas que eventualmente podían ser a sus conciudadanos que podían ser objeto de un ataque injusto entonces bueno ahí no tenemos una recta intención ¿ya? la recta intención debe estar dirigida precisamente a la defensa de los derechos de las personas que podrían que están en riesgo de esta agresión ilegítima o de esta agresión inminente ¿ya? como analogía uno puede decir uno podría dar el siguiente ejemplo o sea por ejemplo hay una persona que me amenaza que me amenaza y que estoy seguro de que me va a disparar sin ninguna razón que la justifique yo también saco la pistola justo estoy con una pistola y le disparo y la mato ¿ya? entonces la intención ¿cuál sería? en un caso en un caso si mi intención es defenderme entonces en ese caso estoy actuando correctamente si mi intención es matar a la persona porque justo esa persona que me quería matar a su vez yo también la quería matar y yo me aprovecho de esta situación para matarla porque no sé me cae mal o lo que sea entonces esa sería una intención no recta una una intención injusta y en ese sentido un punto relevante de la ética de la teoría de la guerra justa es precisamente que la intención tuvo que en un lugar ¿ya? no se trata simplemente de resultados sino que la intención a la hora de definir lo que es la la justicia de la cuestión es relevante ¿ya? ahora pasando a la tercera la tercera el tercer el tercer requisito el tercer principio es la declaración de guerra por autoridad legítima ¿ya? ¿qué significa esto? que primero tiene que haber una declaración pública es decir la gente tiene que saber que se va a lo que se va a enfrentar ¿ya? para para que se preparen es decir la persona las personas del país a la que se va a que va a que va a liberar una guerra sea del lado que sea necesitan saber que van a estar en esta situación ¿ya? y ahí podemos pensar bueno quizá me estoy adelantando lo que es la actividad final pero ahí podemos pensar de que en el caso de Rusia o sea los rusos no tenían mucha claridad respecto de en qué se estaban metiendo en qué se estaban metiendo ¿ya? entonces y muy probable incluso los soldados tampoco tenían mucha claridad de que iban a tener una guerra que iba a ser más que iban a vivir en una guerra y no solamente una interacción militar como mencionaron al principio ¿ya? entonces tenían una declaración de guerra pública ¿ya? de modo tal de que las personas estén informadas de lo que va a pasar y que tomen los recuerdos necesarios y también la autoridad que declara la guerra es una autoridad legítima ¿ya? ahora la autoridad legítima por supuesto que este es un tema de probablemente filosofía política no específicamente de este tema pero normalmente se tiene una autoridad legítima cuando resguarda los derechos humanos de su conciudadano ¿ya? sobre el régimen político claro uno podría decir tiene que ser democrático idealmente tiene que ser democrático pero eso sería quizás restringir mucho el ámbito de lo que sería legítimo en términos de la autoridad política ¿ya? es un tema que no es o sea que es discutido pero que lo vamos a dejar ahí porque en principio la autoridad legítima es un tema de filosofía política ¿ya? en cuarto lugar el tema del último recurso es decir la guerra es la última el último recurso que uno tiene para poder resolver un problema que que va a aparecer como una como una situación de orden hipopélico ¿ya? es decir la guerra es la última el último recurso para poder solucionar ese problema ¿ya? ¿qué otros recursos tenemos previamente? bueno la diplomacia en primer lugar y algunos algún otro tipo de gestiones con la comunidad internacional etcétera para poder evitar conflictos un ejemplo típico es la mediación del Vaticano del Papa del Cardenal Zamoré a propósito del conflicto en la Cristina en el año 78 es un típico caso de digamos de que se utilizó otros recursos previos antes del recurso de la IAM ¿ya? el penúltimo punto es probablemente el más interesante y por supuesto que también es uno de los más dificultosos difíciles de interpretar junto con el de la proporcionalidad es que la guerra debe tener una probabilidad de éxito es decir no saco nada con liderar una guerra por muy justificado que esté porque estoy sufriendo una agresión ilegítima si finalmente voy a perder un caso típico es uno de los países de Europa Oriental respecto de la invasión nazi efectivamente no había ni una posibilidad de ganar y bueno masacrar no recuerdo si fue Polonia u otro país ahí me perdí pero también se ha alegado respecto a Ucrania al principio de que quizás no tenía toda la o al menos en el papel no parecía como un rival suficientemente importante para Rusia y por lo tanto en principio esto se ha matizado con el tiempo y le ha dado la razón Ucrania en ese sentido pero en principio se discutía que Ucrania podría haber tenido algún tipo de probabilidad de éxito respecto al ejército rojo y por lo tanto no habría estado justificado el Icrania y finalmente la proporcionalidad el tema o sea la guerra surge por una pluralidad de problemas que hay entre los diversos países pero la pregunta en último término es la guerra es una respuesta proporcionada al problema que tienen esos dos países o no en ese sentido uno podría pensar que la guerra en algunos casos sí es la última la última la respuesta la última respuesta y una respuesta que además es proporcionada a la entidad de los bienes morales que están en juego o no es decir la guerra debe es juzgar en relación a si es una respuesta proporcionada al conflicto que tienen esos dos países y por supuesto tanto la probabilidad de éxito como la proporcionalidad siempre son muy difíciles de juzgar en lo concreto y después vamos a tratar de hacer un ejercicio sobre la guerra entre Rusia y Ucrania para ver si efectivamente se daban o no estos dos esos dos países eso respecto de la justicia de la guerra en su conjunto ahora la justicia es la guerra es decir una vez que ya la guerra se está librando cómo debe cuáles son los principios que rigen el combate en primer lugar está el principio más importante de la discriminación es decir cuando uno hay un soldado o hay un cuerpo militar que está batallando contra batallando uno tiene ese cuerpo militar tiene que distinguir entre por una parte quienes son los que están involucrados en el conflicto los soldados de la otra parte como así también los que no están involucrados por ejemplo bueno civiles niños etc ahora siempre hay zonas grises que a su vez han generado también muchos problemas teóricos y también prácticos en términos de bueno qué pasa con soldados que están vestidos de civil o sea cómo yo puedo distinguir si son efectivamente forman parte del cuerpo de combatientes o no o niños que pareciera que no estuvieran haciendo nada y de repente sacan unas metralleras y empiezan a entonces claro son niños los niños en principio están excluidos o sea cómo lidiar con esos esos temas pero en principio como principio general los no combatientes uno podría decir ya ese niño parece ser combatiente pero en principio tampoco puede serlo plenamente porque al ser niño tampoco tiene la voluntad para poder involucrarse en la vida ya entonces la la los civiles los no involucrados en el combate deberían tener una cierta inmunidad ya es decir no deben ser objeto de blanco militar otro principio que también es discutido es la equidad moral de los soldados es decir los soldados tienen el derecho de matar y también la posibilidad de ser muertos en combate independientemente si están librando una guerra justa o impuesta en ese sentido el soldado nazi por mucho que estuviera librando una guerra justa al no ser responsabilidad de él en la declaración de guerra en principio no tendría o sea no no es al no ser responsable de la guerra justa él también tiene el mismo derecho tanto de matar como de ser muerto no estaría cometiendo un una infracción moral si el soldado nazi mató a un soldado inglés esto ha sido por supuesto discutido porque algunos piensan que el hecho de estar librando una guerra justa ya es injusto todo lo que haga el soldado de la parte que está que está librando la guerra justa pero bueno ese también es un principio que discutió el de la proporcionalidad también es decir es otro principio importante que ante una cierta agresión militar la respuesta tiene que ser proporcionada es decir a un soldado que está con una onda no le voy a tirar un tanque la agresión la respuesta militar tiene que ser proporcionada a lo que es la agresión militar no puede ser no podría tener una bomba atómica para no sé bueno el tema de la bomba atómica genera otros problemas también pero en principio la interacción de las diversas fuerzas militares tiene que ser proporcionada y no generar más daño del necesario para el objetivo militar ahora a propósito del tema de la bomba atómica hay armas que no pueden usarse que son que están completamente prohibidas y por qué porque son inherentemente crueles o desproporcionadas una bomba atómica por ejemplo que completamente y de hecho en general el bombardeo a menos que sea en objetivos muy precisos también es injustificado porque no discrimina entre objetivos militares y objetivos no militares bueno las bombas son el ejemplo de o sea ahí claramente el objetivo no era un objetivo militar o sea era una ciudad llena de gente que no estaba involucrada en la guerra y en general se considera que esos son dos casos de digamos de armas peruvias de desproporcionalidad de desproporcionalidad excel son casos muy muy paradigmáticos de lo que no hay que ser en el río sin ver ¿no? ¿qué tipo? y hay otros hay otros hay otros consideraciones también que hay que tomar o sea por ejemplo bueno las armas químicas también que son muy inherentemente son inherentemente crueles que después fueron prohibidas utilizar por ejemplo armas biológicas contaminar el agua contaminar los alimentos son todas cosas que han sido prohibidas progresivamente pero en el en el contexto del derecho internacional y que tienen también como fundamento esto de que hay armas que simplemente no pueden usarse porque además generan confusión en las personas en el en el en el oponente ¿ya? hay prohibición de medios malos por sí mismos ¿qué significa esto? que la guerra no puede librarse de cualquier manera sino que tiene que librarse por medios que sean proporcionados ¿ya? y que tengan un objetivo militar claro por ejemplo los textos dan como ejemplo el genocidio el genocidio no sería una manera de no sería un medio legítimo de liberar una guerra ¿ya? la violación tampoco sería un medio legítimo de liberar una guerra a pesar de que hay muchos históricamente ha habido casos en los que se consideran como medios militares en el contexto de una guerra ¿ya? y finalmente la prohibición de la represalia es decir por ejemplo y esto era una cosa que uno veía que se vio mucho en la segunda guerra es decir hay un pelotón que arrasó con un pueblo y después se mataba de manera indiscriminada a todos los a todos los soldados del ejército enemigo o también incluso se mataba a los prisioneros de guerra etcétera entonces eso también está prohibido porque bueno en el caso un prisionero de guerra es bastante claro que no tiene adquiere el estatus de inmunidad o sea no está combatiendo el prisionero de guerra ¿ya? porque está desarmado entonces en ese sentido no es un objeto legítimo del punto de vista militar ¿ya? entonces hemos visto ya los dos principios los dos conjuntos de principios que se dan tanto el using part velo es decir la justicia de la guerra y la justicia el using velo la justicia en la guerra ¿ya? y aquí nuevamente la pregunta acerca de si bueno creo que no es la misma pregunta que es el principio pero considerando todos estos principios que ya hemos mencionado ¿pueden empezar en guerras que ya han sido justas en algún sentido? ¿te les ocurre alguna? voy a voy a voy a empezar Pilar Pilar ¿quieres contar algo? no quería solamente contestar es que me parece que más allá de esos principios igual no me parece justo en el sentido de que los que los que deciden la guerra mandan a otros a la guía de paz están obligados a ir y y desde ese punto de vista hay un una palabra que no hemos hablado que es el abuso más allá de la teoría de la guerra justa digamos hay un abuso básico que no se le pregunta a los soldados si quieren ir a la guerra porque no es lo mismo decir ah es que el soldado sabe que él si ya es soldado va a tener que ir a la guerra quiera o no quiera ir y no sé me parece que que de alguna manera es como un modo demasiado brutal de aproximarse a la resolución de conflictos que era lo primero que que tú decías así que en verdad a mí no se me ocurre pensar en alguna guerra que haya sido justa a ver vale respecto del tema del abuso que tú mencionas en sí efectivamente uno puede pensar de que hay varios casos en los que y bueno ninguna parte es perfecta en ese sentido o sea las guerras a ver cuando uno habla y a propósito te agradezco tu pregunta para poder aclarar este punto ninguna de a ver las guerras no son plenamente justas no hay una guerra que sea plenamente justa sino que son parcialmente justas ya no son no son justas cien por ciento de hecho en el caso típico que se habla de que se propone como guerra justa es la guerra es la guerra segunda guerra mundial de de los aliados cuando los aliados están justamente viviendo una guerra contra la guerra contra los nazis en ese sentido hay una justa causa porque los nazis querían excepción de muchas personas tenían tenían afranes imperialistas etc entonces entonces y era justo en principio oponerse a eso pero eso no significa que los aliados hayan sido completamente justos en términos por ejemplo del just in velo es decir que la justicia es la guerra de hecho ellos también cometieron crímenes de guerra que fueron juzgados que no fueron juzgados de otro problema pero también cometieron crímenes de guerra entonces en ese sentido hay que tener presente que ninguna guerra es 100% justa y por lo tanto respecto del ejército profesional uno puede pensar de que ahí si hay voluntad de parte de quien se enrola en el ejército de es voluntario el hecho de ser un soldado profesional e ir a la guerra ahora bien probablemente respecto a una movilización obligatoria ahí yo creo que es precisamente un tema que es discutible sin duda y que en muchos casos uno puede pensar de que hay abuso más aún cuando la parte que está librando la guerra está librando la guerra hay una parte que está librando la guerra justa entonces muy probablemente a los nazis que fueron además fueron forzados por los nazis combatiendo una guerra que no tenían combatir plenamente ahí uno puede haber un abuso muy claro pero nuevamente te agradezco la pregunta porque permite que nos den un punto de la justicia de la guerra hasta qué punto y la verdad es que no en un 100% nunca hay una guerra justa en un 100% porque respecto de por ejemplo uno puede pensar de que hay una pluralidad de motivos que justifiquen una guerra justa una causa justa pero probablemente uno de estos elementos tenga más dificultad de poder justificarse que otro pero en una evaluación más global uno puede decir si efectivamente en general uno puede decir que esta guerra está justificada 100% justificada no porque probablemente en la definición de y con esto ya paso al otro tema a la ya si apoyas no sé cómo se apoyó o sea he estado hablando por este minuto ah perfecto ya ya me pasé entonces respecto por ejemplo de la justa causa probablemente se mezclen o sea como justificaciones de defensa legítima con justificaciones por ejemplo de intereses de intereses geopolíticos de intereses económicos entonces en ese sentido la justificación no es perfecta ya no es perfecta y por lo tanto la guerra no es 100% justa pero uno tendría que hablar de que es justa en general ya eso no sé si alguien tiene algo más que agregar sobre este punto o quiere plantear alguna otra idea o mejor vamos a la última parte hay otros temas simplemente que los voy a mencionar ya perdón y ahí vamos a tener que hablar sobre el tema de la guerra el tema de la guerra con Ucrania con Ucrania hay otros temas vinculados a la ética de la guerra ya y la guerra justa que es el tema de las sanciones económicas hasta qué punto son disuasivas hasta qué punto son proporcionadas hasta qué punto son discriminadas hasta qué punto básicamente cumplen las reglas de la guerra ya yo se puedo publicar una columna sobre la guerra que las sanciones económicas en general y en particular respecto al caso Ucrania de Rusia no me parecen justas en general las sanciones a diferencia de la guerra las sanciones tienen dificultades de justificación mucho mayor ya porque que en general no son disuasivas y por lo tanto no vale la pena eso está estudiado hay varios artículos que estudian ese tema en general al menos las primeras sanciones económicas digamos hasta los años 90 2000 eran sanciones comprensivas y por lo tanto fallaban en el principio de discriminación es decir afectaban a todo el país incluyendo personas que no estaban involucradas en la declaración de guerra o en la agresión y tampoco parecen proporcionadas en relación al objetivo que se busca es decir parece ser que una sanción económica muy grande al no tener el efecto que uno podría pensar que podría tener y normalmente las sanciones no tienen efectos o efectos irrelevantes también son también son injustificados está el problema del just post bail que básicamente es cómo lograr la paz después de la guerra y bueno hay varios requisitos que se dan en primer lugar hay una publicidad del fin de la guerra si la gente tiene que saber que la guerra se terminó porque en el fondo podría eventualmente una persona involucrarse cuando dispararle a alguien o a alguien la guerra ya termina y por lo tanto ahí ya no estaría el intercambio de prisioneros de guerra la desmilitarización juicios de crímenes de guerra etcétera ya y también el año es un factor pronunciado importante pensemos por ejemplo en el 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 tratado de el el amnisticio de la segunda guerra mundial la primera guerra mundial ya no recuerdo el nombre ahora se me fue ya pero el punto es que se ha tratado de paz ya se ha tratado de paz y se ha tratado de paz finalmente eh tener mucho resentimiento en los alemanes que finalmente dio lugar a Hitler y etcétera ya los que ya saben entonces hay que ver hasta qué punto el just post verum puede ser una manera de eh lograr la paz o de cultivar un conflicto futuro ya es un punto importante que en el que es prudencial el tema ya eh también como el el agresor finalmente derrotado supuesto también de que el agresor termina siendo derrotado lo que después termina ganando ya eh como y como la compensación no afecta cumple el principio de discriminación ya y no afecta a personas no involucradas y el punto que a mí me parece de lo más atractivo es que tipo de estado mental y efectivo requiere derecho de la guerra ya las personas normalmente no estamos hechas para matar a otros requiere una eh una un cambio muy importante en nuestras disposiciones naturales el ir a la guerra y estar dispuesto a matar ¿ya? normalmente hay una inclinación natural que por supuesto tiene el ser humano pero también tiene muchas especies de animales que en las que no nosotros en el fondo la agresión cuando se pelean dos animales la agresión nunca deja matar siempre hay una tendencia eh muy instintiva de disuadir primero ¿ya? entonces y eso también forma parte del ser humano ¿ya? el ser humano no tiene una disposición natural a matar y hay que cultivar esa disposición a matar ¿ya? para en para en este caso liberar una guerra entonces para finalizar no sé si alguien tiene alguna pregunta yo yo planteé esta actividad de cierre como pensando en los principios de de la de la guerra justa para evaluar lo que es la guerra entre Rusia y Ucrania pero también pueden tratar de algún otro tema que es importante que vamos a discutir perfecto en primer lugar eh agradecerte Fernando por esta exposición eh muy completa yo creo que también muy aplicada así que eh vamos a dejar los próximos minutos que nos quedan a poder eh comentar eso no 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 no